Y en este proceso de colombianos deportados desde Estados Unidos, lo que más duele son los niños. Temporalmente la Alcaldía de Bogotá ofrece unos albergues para ellos. Veamos. Para 346 colombianos, el sueño americano se volvió pesadilla. Al aeropuerto El Dorado han llegado con lo poco que les dejó su paso por el río Bravo y el desierto. Mi plan era, supuestamente, el sueño americano, pero no, ya fue un sueño frustrado. Yo llegué con mi esposa y mi hija con lo que tenemos puesto nomás. Brenda y sus tres hijos hacen parte de las familias expulsadas. Dice que el peor momento lo vivió en suelo estadounidense. No dejaban a los niños jugar con ninguna actividad. A veces los niños en las botellitas de agua inventaron un juego. Dicen que darle cloch así a la botella y ellas hacen a todo grito. Y aunque los niños soportaron las duras condiciones, la peor parte la vivieron sus padres. Les amarran unas cadenas como de este grueso, que son cadenas como inhumanas, de la cintura. Baja a los pies, a los dos pies, se quedan encadenados y vuelve a subir y con grilletes en las manos. Brenda y sus hijos hoy están en uno de los dos albergues a donde están siendo trasladadas las familias. Y aunque falló en el intento para ingresar a Estados Unidos, agradece estar viva y por lo menos comiendo y durmiendo dignamente. 5 de la mañana, 34 minutos y después de 12 horas fueron liberados los 26 militares y dos policías que estaban secuestrados.